¡Join it! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Sofá y Nachos Conforista de nuevo Aquí está Que por fin ha vuelto después de lo de los mil Que nosotros la liamos un poquito Nos olvidamos de... La lió Tú tampoco te acordaste Ya, te plantaste en mi casa a las 3 de la tarde Yo dormí después de la siesta ¡Vamos a grabar un vídeo yo! Lo habíamos hablado No lo habíamos hablado Sí, tío No les importa ahora En fin Que por cierto, de momento somos tres Pero probablemente alguna vez también se apuntará a Miki de nuevo Visto que la reacción ha sido positiva Sí, vendrá más gente quizás Es decir... Se quita por Iguel Que cuando llegue a 5.000 Y enseñe la cara Su preciosa cara Se vendrá aquí con nosotros Así que venga, espabilad A partir de los 5.000 subs Fulgi ya enseñará la cara Y ya podrá participar en estos programas Exactamente Es que ahora no puede Esta prisionera en un cuarto Donde no se puede Nachos fríos, por cierto Sí ¿Qué hiciste? Bueno, la receta de hoy Ah, bueno La receta de hoy son nachos fríos Son nachos normales De estos que venden en el mercado Nada que no saben a nada Acompañados de Filadelfia con curry Es un experimento que he hecho hoy Aparte que está gustando A mí me gusta Si no le gusta Que se jodan A ver, venía a mi casa Siempre Morro, tío Sí Como lo del pamoli No vamos a contar la anécdota Que acabamos de hablar Pero es muy patético Lo del queso y el tomate Ah, vale, eso Muchas veces cuando te abandonamos en Mercadona No, eso para otro día Ya lo contaremos Sí Vamos a empezar ya con el rollo este Del multijugador De cómo ha ido evolucionando El multijugador en los juegos De ha ido pasando a local Se ha introducido el offline Ha ido desapareciendo un poco En detrimento del online La pantalla dividida Y cómo tiene sus ventajas Y sus consecuencias A ver Sí, la cosa ha cambiado una barbaridad Básicamente Una barbaridad ha cambiado Es decir Donde antes te reunías con tus colegas Ahí a jugar Ahí de toda la vida No sé qué Que no veo, tío Échate para adelante Échate para atrás El tema es que antes Donde te juntabas con los colegas Ahora directamente Se ha masificado tanto Que lo popular son niños rata Básicamente Por todas partes Y las faltas de respeto Son constantes Es decir Hoy día Tú no puedes ir a jugar online Solo Solo porque O porque no te prestan atención O porque son egoístas O porque van a lo suyo O No hace falta No hace falta Y saldota Yo es que no te dejo De jugar con nosotros saldota No Es por eso Lo acaba de decir Es por culpa de los rata Niña rata La culpa es vuestra Eh, ahora ha salido El juego Ya deja de ser beta Eso es una señal De que tienes que volver Sí, sí, sí ¿A que sí? O no Que a lo mejor Que a lo mejor Yo lo digo A lo mejor el problema era Yo era carry Yo no necesitaba support Sí Bueno, el caso es que Yo jugando solo No conecto el micro Porque es que No, no Yo tampoco No, yo sí hablo de todo A veces te hacen caso Pero bueno Al principio no era así Al principio tenía su Al principio molaba mucho El tema del multijugador O sea, el tema de la pantalla dividida Y tal Tenía su aquel Hay que recordar también Que los primeros juegos multijugador Eran los de peleas Cierto Los de peleas Y algunos más Y luego se popularizó mucho El hecho de jugar online Con el Counter Strike Exacto Ahí en los cibers Ahí todo el grupo Pero era más rollo Era más rollo en red Que en internet Sí También Era más rollo local En los cibers Exacto En los cibers Estabas con todo el grupo Allí Así le podías partir la cara Al tío Exactamente Ahora no puedes Ahora es niña Me follo a tu madre De gilipollas No, no Es verdad El tema es En los inicios del online Eran espectaculares Era una novedad La gente se respetaba un montón Colaboraban entre ellos No íbamos amigos cibers ¿Verdad? Porque no íbamos al mismo cibers A jugar por el barrio No Sí Estaba bien No sé Estaba bien Nada que ver con ahora Nada que ver A ver También es verdad Que aún así A pesar de ese problema Que seguimos teniendo Sigue habiendo Mucha Mucha cosa buena En el online En cuanto a modos Multijugador Y todo eso Pero particularmente A mí me molesta Que por una cosa Tengas que eliminar Por ejemplo El multijugador local Que es cierto Que ahora mismo Está limitado ¿Cuándo se elimina Multijugador local? Hay muchos juegos Que podrían incluir Multijugador local Pero no lo tienen ¿Por qué? Pues porque no quieren ¿Cuál? ¿Cuál? De los 20.000 shooters Que han salido en esta Pues mira Un montón Pero todos los Call of Duty Tienen para multijugador online O local Sí pero Prácticamente cualquier juego Tiene Salvo que se me esté escapando Alguno que no haya visto Ahora mismo no caigo Ninguno de estos Que digas A ver Estos juegos Están centrados Al multijugador local Pero No es lo mismo Por ejemplo No puedes esperar Meter un multijugador local Centrado en el online Para jugar solo 4 personas Que no me parece mal Y no tienen la opción De meter de bots Como si hace el Gears Y como hacía el Perfect Dark Que te sacó un multijugador Como si fuese online Pero local Con unos bots Que los configurabas De tal manera Que da igual O sea Te salía un multijugador Cojonuto Y eso Se ha ido perdiendo Eso se ha perdido mucho Es decir No me parece mal Que ponga Los online No es verdad Que dedican muy pocos recursos A lo local Por ejemplo De manera cooperativa Resident Evil 5 Es horrible La pantalla Verdadera vergüenza ajena No sé si lo has visto Sí, sí, sí Pero es brutal Porque está Al 5 Está al 5 Al 5 Esta pantalla completa Y cuando pone Están en las tres esquinitas Local Una pantalla aquí Y otra pantalla aquí Sí Hombre la idea La idea no es mala Porque de esta manera Tienes la pantalla Completa de los dos Tienes la proporción Eso está pensado Para jugar en megapantallones Enormes No en una pantalla De 10 pulgadas Mira, yo creo que La pantalla dividida Con las pantallas De hoy en día Se aprovecha muy bien La vertical Sí Lo he visto en Leford Y se ve muy bien En vez de la partida La vertical En las pantallas Ahora en las panorámicas Sí ¿Qué dices? Tú no ves que la horizontal Es súper alargada Y no ves una mierda En horizontal Es verdad Si no ves una mierda En horizontal ¿De qué te sientes? O sea Si ves mogollón En horizontal En el diar Pierdes muchísimo en vertical Pero es verdad En vertical Creo que pierdes mucho en vertical No, pero como la pantalla Está largada La pantalla es más a la medida De la horizontal Si lo partes Se aprovecha más en vertical Que en horizontal Tienes dos cuadras En horizontal pierdes mucho en vertical En vertical dividido Se ha costado Ah, vale Tú estás hablando de la división Vale, no Yo te estaba diciendo que La pantalla está dividida La visión O sea, lo que vendría a ser Hacia arriba y hacia abajo Pierdes mucha visión Pierdes mucha visión Y está Hacia arriba Como es en el guías Que se puede jugar Pero es incómodo Es incomodísimo Pero la pantalla de vida Ha dejado de ser muy cómoda Desde que jugamos con panorámicas Ya, bueno Es verdad Es cierto Con la CRT cuadrada de toda la vida Pantalla partida Cada uno su pantallita Y fuera Hombre, no olvidemos Los míticos multifugadores Del Golden Eye El Laila Sports Y todo eso Un A4 Eran pantallas pequeñas Pero se veía bien Se podía ocupar perfectamente Aunque la verdad Es que partido A4 Con las pantallas de ahora Tampoco es que pierdas mucho Porque tienes ese Precisamente tienes ese cuarto Y más o menos Tiene la misma proporción De 16 novenos A4 El problema es A2 Pero A4 Porque A2 se te queda eso Exactamente Si, si, si Exactamente Es raro Yo de hecho creo que eso ha sido Uno de los grandes problemas Del multijugador local Puede ser Mira, hay juegos como Halo Que lo que han hecho Es hacerte No una pantalla dividida Tan mangurrina Como el Resident Evil 5 Pero si que te han metido Unas bandas horizontales A los lados O sea, te pierdes Un montón de visión entonces No, no Pierdes Laterales Es una pantalla dividida Lo clásico Es como Resident Evil Sí, claro No, peor Resident Evil Sí, más Más las pantallas De Carlos 2 Que teníamos Que teníamos los ojos Sí, a Halo 3 Yo lo recuerdo Y a Halo 3 También Había dos Bandas negras Y no suena mal Lo que pasa es que yo creo Que se podía hacer Para aprovechar toda la pantalla Sí, pero pierdes muchas visiones Es el problema Yo creo que lo hacen Para que los píxeles No se queden muy alargados Y le dan una proporción Más Más Es que tampoco Lo bajas los píxeles Con eso Simplemente cortas La franja de visión No tiene más Sí En Gears of War Es decir, tú tienes La pantalla dividida Pero tú no pierdes píxeles No se te alargan Simplemente Te cortan visión Sí Y además Es incómodo La verdad Me tocaba de cojones También tened en cuenta Que casi ningún juego Por no decir ninguno Se ve igual En pantalla dividida Que jugando solo Es decir La pantalla dividida Siempre O casi siempre Yo no sé En ningún caso Van a tener un downgrade gráfico Como es normal Piensa que tienes que mover el juego Dos veces Con una misma mano Máquina De ahí que me fastidie Porque sé que es muy difícil O casi imposible Que no se pueda hacer Un pantalla dividida De The Rising 2 Por ejemplo Joder Es que era Pero bueno Lo juro Yo con la que se te bill Es que no podía Era tan pequeñito Aunque tuvieses una megapantalla Pues sí Que además Había tan pocos píxeles También que definían Esa pantalla Al ser tan pequeñita Que un enemigo Que estuviese Un poco más de media distancia Ya era imposible Apuntarle con el rayo O sea Con el láser Que aparece en la pistola Era imposible Si estaba más lejos Que esta puerta Ya no le podías dar Era muy difícil Y dices Yo es que no veo nada ¿Sabes qué es lo peor de eso? El popping El popping es exagerado En estos casos En el Dynasty Warriors Te aparecen los enemigos En la cara Y mira que a mí me gusta Pero cuando te pones a jugar La pantalla dividida A veces es incoable La niebla Pasaba de estar A 10 metros de ti Hasta las 5 Y los soldados Pues Sí, ya, ya Sí Bueno, los soldados Pues Donde antes aparecían 50 Pues aparecían 20 Y mal puestos Y popping por todas partes Pegabas Echabas un montón de soldados fuera Y en el centro Volvían a Reaparecer soldados Porque no habían sido impulsados Porque gráficamente No estaban ahí Exactamente ¿Sabes? Eso siquiera horrible Porque afectaba la jugabilidad De hecho Pero bueno Esto es en cuanto a local En el online Es lo que vamos a hablar Más o menos ahora En el online no se nota Que bueno Tiene sus ventajas Sus desventajas Y también un poco Cómo lo meten a veces Con calzador Que es alguna opinión Que nos han dejado Vale Así que vamos a comentar Un poco Algunos comentarios del hashtag Y a ver Qué conclusiones sacamos Pues sí Pero creo que más o menos Estamos de acuerdo Sí Pero que muchos lo han metido Con calzador Solo porque es la moda Sí Eso sin duda Te diré tío En fin Pues vamos con el hashtag Pues nada Vamos a empezar Si os parece bien Por el de Facebook Solo nos han dejado Un comentario De Javier Izquierdo Hola Javier Izquierdo De nuevo Hoy sí te saludo Sí, hoy sí Es que no es Tatania No es Tatania Luego se ríe Cuando nos ve Pero bueno Como digo El caso es que Sí, un poquito El caso es que Javier nos ha dejado El comentario De lo que decía El creador De Last of Us Que quería hacer Un multijugador Innovador O así Y según él Se ha quedado En un Call of Duty En el que recoges Balas Y otras cosas Bien No estoy de acuerdo Hombre Yo por lo que he visto Es decir Call of Duty Es mucho más frenético Y por desgracia Muchas veces El trabajo en equipo Es anecdótico Aquí es fundamental La táctica El trabajo en equipo Y si vas solo O sea Te revientan Eso es lo que aparece Te revientan De hecho Call of Duty Prueba de Jostel Que ni siquiera los he probado O sea Lo he probado una vez Y dije No me gustan nada Me recuerda mucho El Counter Strike Pero peor Exacto Porque en el Counter Strike Incluso había más táctica Sí Bueno Seguimos con los Hashtags Exactamente Bueno Habéis dejado unos cuantos En los que coincidís Por ejemplo Fergie y Sill Coinciden Que a veces Los meten con Calzador Y Doblas 45 también Por ejemplo Habla de forma concreta Bioshock 2 Juegos en los que parece Que si no metes un multijugador No estás a la moda Bioshock 1 No lo tenía Dicen el 2 Hostia que el multijugador Y lo meten en Calzador El Infinity ¿Dónde lo habéis visto? El multijugador Y es un juegazo Candidato a Goti Lo mismo con los Assassin's Creed Aunque ojo A mi el multijugador Assassin's Creed Me gusta Yo no puedo Víctor Tío ¿Lo has jugado con amigos? Sí No con amigos no Con amigos Mejora mucho la cosa Ah pobre ¿Ves? Por eso lo puedo A las Assassin's Creed Claro Coño por eso Es que te obligan A que formes comunidades Bueno Si te sirve de consola Yo tampoco jugaba Y si tengo que formar Una comunidad Que realmente sea muy bueno Como en el Dota 2 Que ahí te entretiene El multijugador Lo que quieras Dota 2 mola Mola mucho Mola así Que por cierto Lo están puntuando ya Lo están puntuando a saco Dota más Es normal Es decir Y a mi gusto Le siguen faltando muchas cosas Como no sé Más mapas Más mapas Pero bueno Pero a ver Los servidores del Dota 2 Por favor Si podéis poner un par de mapas más Se agradecería Gracias Y hacerle caso Que el resto de compañías Enlaces en caso No vayáis a destacar ahora No vamos a pasar Porque somos guays Como la semana que viene Anuncia en un mapa Te juro que hago un canal Solamente de sugerencias Y comentarios Que quiero yo Para mis consolas Que coño Echa una lotería Que adelantamos Proyectos payones No déjate Que si hombre Presupuesto ahí Y otras cosas De las que no quiero hablar todavía Guiño Guiño Todavía Todavía Ya hablamos de eso Volvemos al tema Si tenemos a un par de Se te envía más el pobre Víctor Más desviado el chico Si ¿Ves? Lo recono Bueno a ver Hay opiniones para todo el gusto Lógicamente También hay quien Le gusta ambas cosas Pero dependiendo del juego Prefieren jugar con amigos en casa Este que dice Que por ejemplo En Skyrim un cooperativo Estaría bien Pues si Estoy de acuerdo Hay juegos como este Que se prestan Suponiendo que no te cargas el sistema No Skyrim yo que se Que puede haber hasta 10 personas En ese mismo mundo Si No que se Yo creo que No se que decir Yo no lo haría La bestia Mira lo que hace Pero si es parecido a Fallout Que tengo entendido que si A mi un multijugador en Fallout Me sobraría bastante No pero Fallout es diferente Es solitario Si es más de solitario No se Si En Skyrim me aparece un dragón Y se frente a todo el pueblo O GTA GTA V Que según vimos El otro día en el trailer Pide un multijugador Bien hecho Hombre Y vimos las imágenes Pintado y bien GTA tenía un multijugador El 4 si Y de hecho San Andreas Hicieron un mod Que era multijugador Estaba mal De todas maneras A mi un multijugador Era mejorable No era la hostia Pero estaba mal Era mejorable Pero estaba bien A mi me gustan los multijugadores Tipo Science Row O Crackdown Es decir Una ciudad Y la gente que se va metiendo ahí Y que va haciendo el café O lo que quiera O misiones Sabes Pero todos metidos En un mismo sitio A mi me gustan los multijugadores Este que anunciaron en el 3 Es de coches Ay De Division Era el otro No De Crew Vale El super multijugador De coches Toma Si Que es un DMO de coches Era Algo así Más o menos Es como Haces carreras En diferentes sitios De la ciudad Y luego quedas En un sitio en concreto Que vas a tomar unas cañas Pues eso me parece a mi Algo así Pero bueno Multijugador La verdad es que El que has dicho El de los soldados Joven De Division De Division Ese también Tenía muy bien El Tom Clancy El Tom Clancy El del detalle De cerrar la puertecita Sí, sí, sí Ese pica Ese que hace sentido Hombre Un multijugador Es así Pero es que Ramsey Los que lo aceptan muy bien Son los O bien O los de estrategia O los shooters Claro Pero es algo Es algo muy natural Que en un juego como este Los acepten bien Pero bueno Lucha Como ya he dicho Pero bueno Multijugador Vamos a pegar Ahora no se ve tanto Ya por el propio género Pero lo que lo admitía También eran muy bien Las plataformas Como Mario por ejemplo No ha tenido multijugador Hasta hace poco Pero juegos como Joe and Mac Y similares Eran cooperativos ya Hombre El Metal Slug El de recreativa Era Podías jugar cooperativo También Cooperativo Es decir Disparas dos personas a la vez A ver quién mata más Pero bueno Aunque es verdad Que también es según el juego Por ejemplo Un Mario Kart O un Smash Bros Está bien que tengan online ahora Pero están hechos para jugar En la misma sala Si si no No puedes pegar a tus amigos Eso Que por cierto Lanzo la pregunta Y os Y os Cuidando que la devuelvan Vale Hostia que vuelve No Y espero que Algunos podáis responder Si será el caso En los comentarios ¿Alguna vez habéis jugado borrachos A un multijugador? Ahí Promoviendo la pandemia Yo Yo he jugado Yo una vez sí Al Call of Duty Y otras veces lo he sufrido ¿Qué lo dices? Por aquel día que jugamos al Smash Y te gané O sea Volviendo de una comida familiar Te metís la paliza de tu vida O sea Sebas y yo Jugábamos mucho Por aquel entonces Al Smash Bros De Gamecube Y llevábamos un vicio Tal Que íbamos muy igualados A veces ganaba él Dos o tres seguidas A veces se iba alternando El caso es que viene Una comida familiar Que se había ahí Puesto contentito Con el vino Contentito Dos copas No te creas tú que Y era un ninja No le tocaba Yo digo Pero tú estás borrachos Cojones ¿Por qué no puedo tomarte? Es una cosa que pasa Cuando no tienes piedad Con tus rivales No lo entiendo Y yo jugué Al Call of Duty Una noche de estas En plan de Voy a tomar una copita Yo ya que bebía Mi puntería Se iba haciendo más legendaria O sea No lo entiendo Igual eso es lo que recuerda Los datos están ahí Lo superarlo es casi imposible Pero están 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 Sí Yo de vez en cuando Todavía seguimos haciendo Pachangas Al Crash Team Racing Con los colgadores De todas las vidas O sea Ya hace años Que estamos ahí Y seguimos dándole Y ahora claro Las periodistas Han cambiado un poco Y es realmente mítico Cuando te pones en el modo arena No circuitos Sino arena Donde te tiras bombas Misiles y tal Y todo el mundo ya lleva Un par de tingotazos De vodka Hostia tío Eso es Yo no sé Como los vecinos Nos matan Porque las paredes deben retumbar Tanto reír Un día tenemos que combinar Tenemos que combinar Los juegos de beber Con Mario Carlos Me niego Me niego Me niego Me niego Que mariquita Me niego Me niego No mariquita No me niego Me he dicho que yo sí Capullo Pero no se lo digo a él Ah, él sí Ya lo sabemos Él es psicólogo O sea Va con venidencia Bueno, más o menos Hemos hablado de todo ¿Nos dejamos algo? Hemos hablado del local Del online De calzadores ¿Crees que hay juegos Que necesitan realmente Un multijugador? No O sea, juegos que no lo tengan Y que lo necesiten Algunos Algunos de ahora mismo Muy pocos Hoy día Es como el Dota Digo Más que multijugador A lo mejor cooperativo Necesitan en alguno Por ejemplo Creo que el The Rising Le venía bien Lo hicieron Ahora mismo Pues Me atrevería a decir Assassin's Creed Un cooperativo para Assassin's Creed Pero me dirás Que en serio No pondrías un Multijugador en el The Rising De partidas de 10 minutos De a ver quién mata más O a ver quién construye más O lo que sea De conseguir objetivos Sí, pero El The Rising Tiene multijugadores ¿Sí? Sí, son como minijugadores Y son muy raros Pero son muy divertidos No, pero yo me refiero Como parte del propio juego No minijuegos Sí, pero ¿Sabes qué? Me quedaría más Más que con un multi Con un cooperativo De entre 2 y 4 personas Yo creo que sería suficiente No 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 me entiendes Pero bueno Bien Te quedas con un multi Bien Sí, más que nada Porque estos modos de supervivencia Y tal A mí me gustan Pero particularmente Prefiero un buen cooperativo En la historia Que un modo de supervivencia Infinito A mí me gusta Como, a ver La Horda me gusta Pero te hablo de algo Mucho más arcade ¿Sabes? También es que la Horda me encanta La Horda del Jazz está bien Pero porque la han ido mejorando La del 2 No me gustaba tanto Como la del 3 O el siguiente Ya, porque era más difícil Claro Pues me gustaba más Sí Sí, la del 2 Me parece genial También es verdad Que el 3 Es un pelín más fácil Creo yo Porque la jugabilidad es mejor El 2 todavía era un pelín pesado Y a día de hoy El 1 Es un pelín Es un poco injugable Un poco solo Sobre todo Si has jugado a los nuevos Pero bueno Es que no puedes jugar A un juego Que ya has jugado antes Cuando hayan sacado 3 o 4 A ver, depende Puedes venir de jugar Del Revelations Igual al 2 Al 1 ya no te digo Porque es más repetitivo El Assassin's Creed 1 Y lo digo aquí delante De todo el mundo El Assassin's Creed 1 Es la cosa más repetitiva Que he visto en mi vida Por la de aquí Ya es también repetitivo Y te mola Lo ves Pero para mí Para mí es una maravilla A mí sí me hizo A mí me encanta Es repetitivo No es rejugable Assassin's Creed 1 No es rejugable No Pero sí Y tampoco lo pude completar 100% Si haces todas las opciones No puedo Pero si vas directamente A piñón fijo A lo que es la historia Si vas a piñón fijo Si está Pero le falta Si vas a piñón fijo Bien Pero le falta todo el contexto Que tiene el 2 Que es a mí Y para mí el gran éxito El 2 Probablemente es el mejor de todos Pero bueno Esto igual lo hacemos Al otro día Tenemos que hacer Tenemos que hacer Uno de Assassin's Creed Lo había pensado Y más que a ti Que aparte que tienes Tirón Te lo sabes de memoria Y todo el Splat O sea Toda la gente Mucha gente me sigue Por el tema del Assassin's Creed Por eso De Assassin's Creed Sorpresitas No es el huevo Tenemos sorpresitas Con respecto a Assassin's Creed Pero Te lo dije el otro día Lo que pasa es que no sabes De lo que hablo Pero si me parece Que como no te escucho Ah vale Si ya 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 Bastante explícito Lo que decías antes De meter cooperativo Y tal Yo por ejemplo En los Tenchu Me molaría mucho Que hubiese cooperativo En Assassin's Creed Podría estar bien Pero no quiero que lo metan En detrimento de Perjudicar la experiencia De un jugador Por ejemplo En The Last of Us Crees que no me hubiera Tío Si hubiese metido Un negocio cooperativo En Last of Us Habría sido un crimen Macho Bueno Así como es Es perfecto ¿Has visto bien hilo? Bueno Los temas Aquí Batería Algo Tarjeta llena No pasa nada Oh Dios mío Una cámara muerta Me voy a esta Me voy a esta Me voy a esta De acuerdo Tenemos que parar ya ¿Veis lo que? Estaba a morir en breve Tres cámaras Y ya nos están fallando Una ya fallando Y dos Uno menos Las otras dos cojean Dios mío Así que si cogemos De Last of Us Os van a presentar Chao Chao Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio